de la mañana. De esta tarde en algunas zonas del área metropolitana, la humedad relativa en 69 por ciento y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando los 28 a los 29 grados centígrados, también un cielo con escasa nubosidad, no hay probabilidad de precipitación hasta el momento y la humedad relativa en 61 por ciento. Le comento las temperaturas y condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León, para García la temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados con mínima de 19, Santa Catarina, San Pedro, también las temperaturas por la tarde superando los 30 grados centígrados sin descartarse la probabilidad de precipitación, como ya le comentaba, para Santiago 32 con 21, para el municipio de Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, también para Juárez la temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados con mínima que se mantiene en 21 grados, en Apodaca 32 con 21, también para Pesquería la temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados con mínima de 20 y para Juárez y Cadereyta la temperatura máxima alcanzando los 32 a 33 grados centígrados con mínima de 20 a 21 grados Celsius. Le comento el índice de radiación solar, en el momento se encuentra moderado en el nivel 5, pero de igual manera es muy importante mantenernos muy bien hidratados y no exponerse tanto al sol. También le comento las temperaturas y condiciones para el día de mañana sábado, amaneciendo con temperatura de 22 grados, por la tarde el termómetro va a ascender alcanzando los 37 grados centígrados, cielo medio nublado el día domingo 37 con 22, ambiente bien caluroso sin descartarse la probabilidad de la temperatura máxima de 20, probabilidad de precipitación como ya le comentaba y esto mismo va a continuar para la próxima semana, el pronóstico de lluvia el día lunes, martes y miércoles para el día martes acompañado posiblemente con descargas eléctricas para que extreme precauciones a la hora de salir de casa con temperaturas máximas de 32 a 33 grados centígrados, la mínima de 20 a 21 grados Celsius. En información nacional, el sistema frontal número 42 de la temporada ya deja de afectar a la República Mexicana, pero si usted se está preguntando por qué estas lluvias son la consecuencia de un canal de baja presión que se está desplazando por todo el norte y el noreste de la República Mexicana y que de hecho en el transcurso de este día se desplaza desde el noreste hasta el centro de la República Mexicana que esto mismo está generando chubascos ocasionales. Para Tijuana una máxima de 19 con mínima de 9 grados centígrados, ambiente algo fresco en el transcurso de esta noche de viernes. También para Chihuahua una mínima de 12 máxima superando los 30 grados centígrados. En Mazatlán 28 con 21 para Guadalajara la temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados con mínima que desciende entre los 15 a los 16 grados Celsius marcando el termómetro a las 22 horas. En Acapulco también la temperatura máxima superando los 30 grados centígrados. Para Torreón 33 con 19 grados. En Reynosa la temperatura máxima llegando hasta los 32 grados centígrados. Para el municipio de Celaya la máxima de 32 con mínima de 14 grados Celsius para Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, para Mérida, para Cancún. Las temperaturas en el transcurso de esta tarde calurosas de 30 a 37 grados centígrados con mínimas de 22 a 25 grados Celsius. Y para el territorio tejano para El Paso la temperatura máxima llegando hasta los 28 grados centígrados con mínima de 12. Y para Macal en Texas la temperatura máxima de 33 con mínima de 22 grados centígrados. Y ya por último le informo que para este viernes la salida del sol a las 7 con 18 horas y la puesta a las 20 con 4 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes.